TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS Un exmilitar sometido ante la JEP es una de las víctimas del triple homicidio en el barrio Zamora de Bello. La policía ya capturó a los primeros sospechosos. Capturan a cuatro hombres señalados de extorsionar e intimidar en Segovia. Uno de los aprehendidos sería el jefe de un grupo de sicarios al mando del Clan del Golfo. Como insuficiente calificó la fundación Forjando Futuros la restitución de tierras en el país. En 13 años de funcionamiento de la ley de víctimas, apenas se ha cumplido el 4.9% del objetivo de restituir a 300.000 familias. Cuatro barrios de Amagá en riesgo por la caída de un puente y erosión del terreno tras intensas lluvias. El gobernador de Antioquia le reiteró el llamado al gobierno para que le entregue al departamento las vías del orden nacional. Advierte que emergencias como la registrada en el puente sobre el río Tonusco, en Santa Pé de Antioquia, requieren de una atención oportuna. En la sección de Cultura y Entretenimiento. Hoy serenata será desde el municipio de Marinilla con presentaciones musicales en las que participarán duetos y agrupaciones antioqueñas. Los detalles en minutos.